Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nashla y estoy en la inauguración de Blizzum en la zona de Pedregal. Pues bueno, la verdad es que llevo trabajando un ratito con Blizzum, estoy súper contenta y agradecida porque siempre me han vestido para los mejores eventos. La verdad es que esta es la tienda que me queda más cerquita de mi casa, así que es la única que conozco. Estoy feliz de que ya tengo algo de calidad cerquita de donde vivo. Lo original que es, o sea, no he encontrado en ningún otro lugar artículos como los que hay aquí. Y sobre todo también esa parte que llegas y te dicen que te queda, que no te queda y te lo dicen de una forma que claro que tú encuentras lo que va contigo. Y lo que más me gusta de esta tienda es que solamente hay tres tallas y ya, son las únicas piezas y es por eso que me siento tranquila de llevarme esto para mi próximo evento porque sé que nadie va a estar vestido igual que yo. Pues de dónde creen ustedes, por supuesto de Blizzum, del mejor lugar. Y la verdad es que es un atuendo que viene muy de moda, los blazers de esta manera, los shorts a la altura de la cintura y por supuesto los tops. Y me gusta arriesgarme con Blizzum.